Tú, mi día estás, he removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente, y la has sentido toda mi vida con tu querer No me sancho, no me llamo, yo vi que no me llamo, señorita No me llamo, no me llamo, no me llamo Tú, mi día, me llamo, yo vi que no me llamo No me llamo, yo vi que no me llamo No me llamo, yo vi que no me llamo